Música Bienvenidos a una nueva página de la historia en Misiones Online TV. Se cumplen 240 años del nacimiento del prócer provincial Andrés Huacurari y Artigas. Y la provincia realmente se ha vestido de fiesta para celebrar esta fecha. El 30 de noviembre de 1778 es el nacimiento, por lo menos la fecha más aceptada para el nacimiento de nuestro prócer Andrés Huacurari y Artigas. Que fue transformado en prócer provincial a partir de una ley provincial y que los misioneros lo empezamos a conocer a partir de esa designación. Pero también a partir de un hecho urbano, como fue la construcción, la puesta de un monumento dedicado a su persona en la Costanera de Posadas. Que hoy ya es un emblema y un ícono de nuestra ciudad. Para hablar de ese monumento, para hablar de la historia de Andresito, es que lo hemos invitado al autor de la escultura. La escultura que recuerda a la figura de Andrés Huacurari en la Costanera de Posadas, lo tenemos con nosotros, al artista Jerónimo Rodríguez. Jerónimo, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, buenas tardes. Jerónimo, bueno, sos el autor un poco de la escultura emblemática, o por lo menos que viene acompañando todo lo que es esta reivindicación actual de Andresito. No es el primer trabajo dedicado, la primera escultura dedicada a Andresito, pero sí es un poco la que nace de la mano de todo este actual proceso de reivindicación de la figura de Andrés. ¿Cómo lo vivís vos todo esto, lo que ha pasado estos últimos años? Bueno, es algo muy trascendental, ¿no? Por el hecho de que es muy significativo el significado de Andrés Huacurari, el nombre de él y es la figura de ese personaje. Por eso es que se volvió un emblema, está representando toda nuestra región. Vos no sos historiador, sos un artista. Ahora, me imagino que a la hora de pensar la escultura tuviste que hacer una composición del personaje. ¿Cómo fuiste haciendo esa composición? Bueno, en realidad tuve que comentarme un poco, ¿cierto? Todo acerca de la vida de Andresito y bueno, pero sabes que hay muy poca documentación, imágenes sobre Andresito y bueno, uno de los que más profundamente estudiaron y se documentaron acerca de él fue el escultor que hizo la maqueta para el monumento que está en la entrada de Garupar. Y él hizo como una maqueta de cerámica y como él lo terminó, ¿no? De acuerdo a las características que estudió y todo eso lo hizo y murió antes de llevarlo a cabo en grande. Y un alumno de él, Perlotti es el escultor, no me estaba acordando, Perlotti murió entonces. Un alumno de él es el que llevó a cabo la obra en grande, en bronce, que está en Garupar. Bueno, cuando organizaron el concurso a través de la EBI y la Cámara, bueno, convocaron artistas y yo participé, en realidad no, me basé un poco en lo que ya hizo Perlotti, pero quería poner mi sello personal, o sea, desde un punto de vista artístico, no solamente histórico. Entonces hice un Andresito desde mi versión y que está representando al Andresito con una actitud heroica, ¿cierto?, en defensa de todos estos territorios, además de los derechos de los indígenas de esa época que eran explotados. Y esa actitud, bueno, tiene una postura, ¿cierto?, bastante desafiante al mismo tiempo y en defensa. De firmeza, ¿no? Exactamente, de firmeza, como era el comandante general. Claro. Además digo también, bueno, la composición de la vestimenta, la lanza, todos los detalles. Bueno, esos detalles son, él no era lancero, entonces la lanza es algo simbólico, porque está representando a los pueblos al que él perteneció, de los guaraníes. Entonces, aparte de eso, indica las guerras, las batallas en las que él combatió. Es simbólico, entonces, el tema de la lanza. Sí, igualmente era el arma que utilizaban los soldados de su ejército, ¿no? No él, específicamente, pero sí el arma de los guaraníes. Y bueno, está como ubicado mirando hacia el sureste aproximadamente, hacia donde mantuvo la mayor cantidad de batallas. O sea, la frontera con el espacio portugués. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo, digamos, en aquel momento cuando hiciste el monumento, cuando participaste de este concurso, hiciste el monumento, se puso el monumento a la costanera, que tuvo mucha repercusión en posadas, obviamente. ¿Cómo pensabas que iban a ser las repercusiones a futuro? Digo, ¿te imaginabas todo esto que iba a venir después con Andresito, esta consolidación que hay de la figura de Andresito, esta apropiación social de la figura de Andresito en Misiones? Mirá, no sé si una coincidencia o algo como premonitorio. Cuando anduve paseando por la costanera en el 2005, más o menos, con un profesor mío, ex profesor, ¿cierto? De Monte Carlo, que venía desde El Dorado, que había venido a Buenos Aires, fue alumno de Castañino. Y él me dijo, Carlos Cunio, andábamos caminando por allí, y me dijo, acá, en la parte esa del antiguo puerto, en esta zona, dice, hay que hacer un Andresito de 10 metros de alto. Él hablaba así, con énfasis. Y, bueno, quedó como que él lo hubiera querido hacer, no lo tomé demasiado en serio. Y, bueno, me acordé de eso cuando surgió el concurso, y, bueno, participé en una maqueta, gané, y estaba justamente previsto para ser de 10 metros de altura. Y, bueno, sobre la marcha, ahí decidieron que se hiciera de 15 metros. Y más la base, que tiene 3 metros, más el largo de la lanza, que generalmente miden hasta lo último, hasta lo más alto, y, bueno, alcanza 20 metros con 50, en la altura general. Y, bueno, eso me parece que es algo que ahora me asombra todo lo que, como si hubiera estado preparado en el tiempo, ese espacio para él. O sea, estaba destinado a ese lugar. Y en especial es esa isla, ¿no?, que lo deja bastante monumental a la obra. Yo hablábamos que esto de, hay como, bueno, dos dimensiones. Una es la del personaje histórico, Andresito, que es parte de la historia. Y la otra es el monumento, digamos, que te tocó hacer a vos, que ya forma parte de la historia de Posadas, porque se ha transformado un poco en el icono urbano. Los turistas van a sacarse la foto en Posadas, es decir, a sacarse la foto allí a los pies del monumento, con la imagen de Andresito, el río Paraná, toda la belleza que conlleva esa imagen. Cuando pusiste el monumento y veías la zona con esa proyección que por ahí tienen, esa visión más amplia que tienen los artistas, ¿pensabas que se iba a transformar realmente en un icono de la ciudad? ¿En algo histórico lo que estaba ocurriendo para la ciudad? Sí, estaba consciente de que iba a ser algo importante para la población, para todo. Por eso también no está dando la espalda a la costanera, porque decían, ¿por qué no está mirando hacia el río? También combateó contra el Paraguay. Pero no, si vamos a pasar todos los días por enfrente, o muchas veces por frente ahí del monumento por la costanera, y lo vamos a ver de espalda, no. Además, el simbolismo de que esté mirando hacia el sureste, por el hecho de que combatió en esa zona de frontera, también está el cuerpo del tronco, está dirigido más o menos hacia la dirección de la Casa de Gobierno, indicando que fue uno de nuestros gobernantes. Claro, claro. En tu trabajo hay mucho de rescate de los rasgos culturales de la provincia, ¿no? Hablando de los rasgos, ese es un tema importante, porque él no era puramente indígena, ¿cierto? Una mezcla, que él ya era mestizo. Y bueno, eso me dio pie a que represente también esta figura al crisol de razas que tenemos aquí en Misiones, que son de diferentes colectividades, ¿cierto? De diferentes países que vinieron como inmigrantes y se afincaron acá. Entonces, tan poco representando esa figura alta a la raza europea y las características indígenas a la raza nativa. Claro. Y bueno, eso es lo que quería destacar, porque no entienden por qué es tan alto si los gobernantes son más bien bajos. Claro, claro. Pero bueno, está, por eso decía, es una composición, una simbiosis de forma. Y está geometrizada, además, porque es mi intención, ¿cierto? Llegar a una síntesis de la forma sin ir al clasicismo de los detalles, de los últimos detalles de la forma. No me interesó tanto eso, sino más bien el conjunto de la obra. Claro, la fuerza. Su totalidad, sí, la fuerza expresiva que tenía que transmitir. También por el uso del material elegido. Y además el material, sí, podía elaborar más la forma, pero me interesó dejarlo así porque el acero es un material noble. Está para la interperie, sin necesidad de retoques, de mantenimiento. Lo hice de esa manera, pero es profeso, no es ni por desconocimiento, ni por desconocimiento de proporciones, ni de fuerza expresiva. Yo di clases de anatomía artística en el Montoya, así que estoy conociendo el tema. Bueno, es por falta de dibujo, además me gusta mucho dibujar. Claro, sí. Porque escuché comentarios de todo tipo que decían, bueno, es un cubismo mal logrado y cosas así. A partir del cubismo, sí, empezamos a simplificar y geometrizar las formas e influyó sobre muchos artistas porque es un legado que nos dejó todo ese movimiento, así como el impresionismo al color de los pintores, conocimiento de la influencia de la luz sobre las formas y los colores. Pero, en el caso de esta figura, tomé algo del cubismo, pero sin distorsionarlo completamente. Se trata de tomar una figura y de romperla todo y volverla a armar de acuerdo a estructuras geométricas. Pero sin, en este caso, no hice desaparecer la forma, ¿cierto? Porque en eso tiene algo de cubismo, algo de surrealismo, algo de impresionismo, algo de expresionismo, por la fuerza expresiva que tenía que tomar. Algo de deformación, pero sin salir de la figuración, finalmente. Claro. ¿Qué aporte le hace el arte, como artista que trabaja mucho con las cuestiones culturales, de las raíces culturales, de los autóctonos, digamos, ¿qué aporte le hace el arte a la difusión de la historia, al conocimiento de la historia, a la supervivencia de historias que por ahí en la dinámica de esta postmodernidad se pierden ante el bombardeo de información? ¿Qué aporte crees que el arte le puede hacer específicamente a la historia y al sostenimiento histórico? Bueno, por lo general, según mis antiguos maestros, no, no, este, evitamos ser anecdóticos y literarios y, entonces, evitamos la parte narrativa en la obra. Entonces, que quede la fuerza expresiva así en crudo y como arte puro, pero no se puede evitar la influencia de nuestra historia, de la actualidad, del pasado y una visión del futuro para crear. Entonces, necesariamente está la historia en cada obra que creamos. Así como decimos, bueno, yo pinto lo que me gusta, yo hago esculturas de acuerdo a mi criterio, pero estamos reflejando lo que toda una sociedad siente como tiene de historia un pueblo. En los últimos tiempos, desde muchos municipios veo que te han llamado, te han convocado para hacer trabajos, por las fiestas municipales, por la historia, algún hecho histórico de los municipios. ¿Crees que estamos en una etapa justamente de revalorización de nuestro pasado? Yo creo que sí. Desde el 2010, por ejemplo, hice una serie de murales en distintos municipios del interior con un grupo de personas que había surgido desde ideas de vicegobernación en ese momento y esos murales desgrafiados representaban en cada lugar las características propias del pueblo, de la gente, las costumbres, religión, montón de... y la historia, ¿cierto? Y entonces elementos que tomé de todo eso, de cada lugar, componían cada uno de esos murales. Eso es un aporte a la historia al mismo tiempo, historia, cultura, arte. Jerónimo, muchísimas gracias. La verdad que un placer y bueno, agradecidos los misioneros, los posadeños por esa hermosa obra que nos dejaste allí en la costanera. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, fue Jerónimo Rodríguez, el autor de la escultura dedicada a nuestro Andrés Guacurarí, que ya es un ícono urbano en la ciudad de Posadas, en el marco nosotros de los 240 años del nacimiento de nuestro prócer provincial Andrés Guacurarí Artigas y así lo recordamos aquí en la página de la historia en Misiones Online TV.